La patrulla aérea colombiana PAC surcó los cielos hurraeños para atraer alegría. En su itinerario no traían consigo pasajeros, esta vez skids escolares para niños de escasos recursos de algunas escuelas. Hay algunas personas que somos privilegiados, que Dios nos dio muchos medios, muchos recursos y queremos compartirlos con las personas que no tienen esa capacidad. Volamos para servir, entonces en su objeto social la PAC tiene unas funciones muy importantes, entre ellas asistir a las comunidades menos favorecidas, el fuerte de la PAC en este momento por ejemplo son las brigadas humanitarias, las brigadas médicas. La iniciativa fue apoyada y organizada también por Pecuaventura que generó otros espacios como la Cuadernatón, donde se vincularon otros hurraeños para complementar y generar mayor impacto. Esta convocatoria de este Cuadernatón fue todo un éxito y gracias al contar con el apoyo de la PAC que ha sido para burrao desde, como lo dijo don Luis, desde que empezó esta pandemia han estado con nosotros con el tema de ayudas humanitarias hoy que se vinculan con la Cuadernatón. Y estos aportes que hacen ayudan a minimizar las cargas de las familias y que a los docentes tengan mejor trabajo en el aula porque los estudiantes van a tener todas las herramientas que necesitan para hacer sus actividades. ¿Cómo te sientes hoy que te regalan estos útiles? Bien, muy feliz. Gracias por darnos todos los útiles para estudiar. Libros, colores, plastilina, un borrón, sacanpuntas, reglas. ¿De quién le agradece? Al alcalde y a la patrulla de la patrulla. Me voy a estar muy juicioso estudiando. También entregamos algunos tableros acrílicos y unos computadores para mejorar la calidad de educación de nuestros niños y así disminuir la brecha de las igualdades. A veces cuesta escribir y participar efectivamente de la educación. Cuando no se cuenta con los recursos o en este caso los útiles para desarrollar las actividades educativas. Las mismas que quedaron satisfechas con esta entrega. Que también se hizo por parte de la Secretaría de Educación del Municipio y Microempresas de Colombia que aportaron material educativo para el aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos 25 computadores portátiles y 25 tableros acrílicos. ¡Gracias! ¡Gracias!